Y pues así es y ahorita son como las 11 y es un poquito, no pues no tan tarde, está bien la hora Y pues aquí abrí la puerta porque Daisy ahorita se quiso salir y tomar el sol, está bien aplastada ya abajo tomando el sol Buenos días Este ahorita más tarde vamos a ir a recoger su computadora que le van a dar en la escuela Porque ya mañana empiezan las clases y ahorita estoy, no hombre ni a noche ni dormí Este tenía que recogerla desde allí Pero con eso de que estaba batallando con eso de registrarlo ahí en la escuela donde le va a tocar Y hasta ahorita me van a resolver el problema Espérate comadre, es que no, espérate Llegué con un dolor de cabeza, me descansé un rato y pues no alcanzamos computador Se terminaron, se agotaron y muchos, muchos no alcanzaron, muchos se regresaron Ya no había, tuvimos que llenar un papel No sé si nos las van a enviar O después, dice, bueno, el que estaba dando los papeles Dice que lo mejor es porque nos los van a enviar aquí atrás Pero, la cual no sabemos, chicas Así que ahorita, hablé a la escuela cuando llegué Hablé, pero no me contestaron, marté dos veces, no me contestaron Para ver qué me decían de eso Porque no alcancé la computadora para Juanito Y pues ya mañana empiezan las clases Y todo porque pues no podía resolver lo de la suscripción Que él ya tenía que estar suscrito Para yo ir a pedir la computadora Para ir a recogerla, porque pues ya las tienen listas Y causa de eso no fui ayer Si no, tal vez sí había alcanzado Pero bueno Hoy fui y resulta que no hay mucha gente Muchos, había muchos Y todos pues no, nada No había ya Más de que pues, sabe qué va a pasar Ya mañana voy a hablar A la escuela, a ver qué me dicen Que pues, no va a empezar sus clases mañana Por lo mismo, porque No haya, este, computadoras No haya, este, computadoras Gracias por ver el video. ¡Nos vemos para el próximo videito! ¡Bye!